Meditación guiada, dictada por el arcángel Zadkiel. Estás relajado, respiras profundamente y te imaginas que la habitación en la que estás está llena de luz blanca que te rodea la luz blanca por todas partes. Todo tu cuerpo está rodeado de luz blanca. Imagina ahora que de tu cabeza sale como una rama, una especie de rama tronco que sube para arriba, se enraiza, se enraiza, se enraiza hacia arriba. Imagínate ahora que trepas por esta rama. Trepas, trepas, trepas y subes hacia arriba hasta que ves nubes, ves nubes. Estás en un cielo. Comprueba que estás en una tierra firme aunque estés rodeado por nubes y pasea por tu entorno. A mano derecha ves un ángel. Es el arcángel Zadkiel. ¿Quiere contarte algo? Ve. Míralo a los ojos. Reconoce su cara. Está enfrente de ti. Pregúntale ¿Por qué te ha traído aquí? ¿Qué quiere contarte? Él te escucha y está aquí para ayudarte. Pregunta sobre tu vida. Pregunta todas las dudas que puedas tener. Él te contestará y te ayudará. Pruebe Brass. El amor. El amor. Él te smells. El amor. Él teоронahó. Lo que te ha traído aquí. Cómo te presentar. Gracias por ver el video. 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 Amén.